Cansados de lo que afirman ha sido la imposición de candidatos, la inequidad de género y el casicazo de cuatro familias, ha hecho que tan solo cinco días de las elecciones, dos organizaciones más del PRD se unieran a la campaña del priista Indalesio Ríos en Ecatepec. En conferencia de prensa, Vienei Duarte, presidenta de la Organización Mexiquenses en Acción por la Sociedad AC y el dirigente del Movimiento de Bases Sociales por Ecatepec, señalaron que cada proceso electoral la postulación de candidatos siempre es entre los mismos grupos sin dar oportunidad a todas las corrientes del PRD que existen en Ecatepec. Hemos visto y hemos sido afectados por la manera de comportarse de la expresión nueva izquierda, no el día de hoy, sino desde años anteriores, que nos ha llevado a estar participando en la vida política del municipio como manera independiente, de manera independiente, como movimiento ciudadano, a las imposiciones que ha tenido nueva izquierda, lo repito, no sé, la expresión nueva izquierda, expresión del PRD, no conocida como los chuchos, no solamente al día de hoy, sino desde, viene de años, años pasados, a la inequidad, se habla de un principio de equidad de género, el cual no es real o el cual es un principio disfrazado. Eso también es un gran motivo por lo cual nos lleva a estar el día de hoy aquí con ustedes. Ante ello decidieron sumarse al proyecto del PRIista Indalesio Ríos, cuyo trabajo pudieron corroborar durante la administración en donde estuvo a cargo del gobierno municipal. Así decidieron anunciar su adición a este proyecto junto con más de 20 mil agremiados, quienes le brindaron su respaldo al candidato del PRI a la presidencia municipal de Ecatepec por el tricolor. Vimos en su participación como presidente interino lo que fue la creación del aviario, lo que fue la remodelación y creación de diversos deportivos, lo cual conlleva a que vemos el interés que tiene por la recuperación del tejido social y de la integración familiar como eje primordial de combatir y de prevenir la inseguridad que se vive no solamente en el municipio, sino en muchos lugares de nuestro país. Con esta nueva adhesión, suman y susciten las organizaciones que se han unido a la campaña del PRIista Indalesio Ríos por la presidencia municipal de Ecatepec, con más de 100 mil simpatizantes. Informador de Oriente. No, no, no.